Toque en madera, morrojólicos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de las peleas de dinosaurios en películas. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos las peleas más feroces de dinosaurios en la pantalla grande, en las que por lo menos un oponente debe ser un animal prehistórico. No monstruos gigantes, no kaijus, dinosaurios. Porque nada nos hace sonreír tanto como una buena pelea de dinosaurios. Número 10. Kong contra 3 Bastatosaurios Rex. King Kong. La isla calavera es un lugar peligroso especialmente con todas las bestias prehistóricas rondando en los alrededores. Justo cuando Andaro va a ser devorada por un hambriento Bastatosaurus Rex, Kong la rescata y se enfrenta no a uno, no a dos, sino a tres descendientes del T-Rex. Eso es multitasking. La lucha en la jungla se intensifica más cuando caen por un barranco repleto de enredaderas. Incluso mientras están enredados, estos dinos insisten en comerse a Ann como un bocadillo. Afortunadamente la agilidad y los buenos reflejos de Kong le dan una ventaja. Mata al último de ellos y nos recuerda por qué es el rey de la selva. Número 9. Aladar el Iguanodón contra el Carnotauro. Dinosaur. ¡Están juntos! Tras sobrevivir el choque de un meteorito gigante, una manada de dinosaurios es perseguida por el diabólico Carnotauro. El Carnotauro lo hace rincon en un valle estrecho y Aladar el Iguanodón le hace frente. La manada sigue a Aladar y lo ayudan a resistir el ataque, pero el Carnotauro es hambriento y persigue únicamente al Iguanodón. Aladar utiliza cada gramo de coraje en su cuerpo para arrojar al Carnotauro por un rocoso acantilado. Aladar salva la manada y nos recuerda que incluso los dinosaurios tienen un gran corazón para cuidar a los demás. Número 8. Blue Enverociraptor contra el Indoraptor. Jurassic World. Fallen Kingdom. ¿Qué podría pasar? Con cinco películas en esta serie es difícil imaginar un dinosaurio más aterrador de los que ya habíamos visto, pero eso no detiene al científico Henry Wu para inventar un monstruo más mortífero. Este peligroso híbrido llamado Indoraptor es liberado accidentalmente en la mansión Lockwood. Por fortuna el Velociraptor Blue llega al rescate de su antiguo cuidador, el Sr. Grady. Blue desata toda su furia culmilluda contra el Indoraptor. Este choque salvaje entre colmillos y garras destruye completamente el cuarto de una niña pequeña, pero eso era de esperarse cuando dos depredadores luchan a muerte. Blue apenas se despeinó y encontró la manera de matar al Indoraptor, clavándolo en el crano de un Triceratops. Número 7. Estiracosaurio contra Wangee el Alosaurio, The Valley of Wangee. Cuando una banda de vaqueros entra a un valle prohibido, descubren Dinomita. Un malvado alosaurio llamado Wangee domina una tierra perdida de dinosaurios. Wangee se pelea con un feroz estiracosaurio porque aparentemente el valle no es lo suficientemente grande para ambos. Se le dio vida a estos dinosaurios cuadro por cuadro con un grandioso trabajo del animador legendario Ray Harryhausen. Gruñen, rasguñan y muerden al otro como si no hubiera un mañana. Es muy divertido ver a estos dinosaurios haciéndose pedazos. Número 6. Tiranosaurio Rex contra el Stegosaurio, Fantasia. Aquí tenemos una clásica pelea al ritmo de música clásica. Ride of Spring del compositor Igor Stravinsky sirve como la partitura de este viaje al pasado prehistórico. Primero vemos a algunos dinosaurios bellamente animados convivir en paz, pero cuando una tormenta se vecina también lo hace el tiránico rey lagarto. El monstruoso T-Rex llega a escena y ataca a un estegosaurio. El corpulento estegosaurio se defiende con las púas de su Thagomizer, haciendo que el T-Rex luche por su cena. A pesar de su valentía, el estegosaurio pierde frente a Rex. La música aterradora encaja perfecto con la exhibición de dinosaurios mortales luchando hasta un final amargo. Número 5. Triceratops contra el Seratosaurio, One Million Years B.C. En la segunda escena de Ray Harryhausen en nuestra lista pelean otro seratopsio y un terápodo. Hace mucho tiempo, en el Cretácico, una pareja se topa con un imponente triceratopsio. Se esconden en una cueva mientras el Triceratops se enfrenta a un temible ceratosaurio. Ray Harryhausen artísticamente le otorga una personalidad distinta a cada dinosaurio que podemos ver mientras luchan por sobrevivir. El ceratosaurio pelea ferozmente, pero no es ningún rival para el Triceratops. El Triceratops atraviesa salvajemente al ceratosaurio con sus cuernos mortales. No fueron científicamente acertados, pero fue una batalla sumamente divertida. Número 4. La madre de Littlefoot contra Sharptooth, The Land Before Time. La tierra antes del tiempo puede ser un lugar aterrador si Sharptooth está al acecho. Littlefoot y Sarah lo comprueban cuando Sharptooth los olfatea y empieza a perseguirlos. Afortunadamente para Littlefoot, tiene a la mamá más asombrosa de todas. Al ser una larga y poderosa patosaurio, la madre de Littlefoot le da un coletazo poco amistoso a Sharptooth. La música heroica de James Horner acompaña cada momento en que la madre batalla ferozmente para proteger a su hijo. Y a pesar de sufrir heridas graves, la madre de Littlefoot asegura la supervivencia de Littlefoot y Sarah. Nunca subestímense el cuello largo. Más tarde, Littlefoot y sus amigos encuentran la manera de derrotar a Sharptooth de una vez por todas. Número 3. King Kong contra el Tiranosaurio Rex. King Kong. Puede que la King Kong original se ve anticuada por los estándares actuales, pero en 1933 era la experiencia más deslumbrante que el público había visto. La animación cuadro por cuadro del pionero Willis O'Brien creó algunas de las secuencias más innovadoras del cine. Entre ellas está la asombrosa pelea entre Kong y el T-Rex. Cuando el terópodo busca pleitos amenaza con comerse a Andaro, Kong acuda al rescate. Ann mira horrorizada cómo dos titanes prehistóricos desatan su rabia y pelean hasta la muerte. Los dientes rechinan, las garras se clavan y los puños vuelan mientras demuelen la jungla a su paso. El T-Rex da una buena pelea, pero Kong lo fulmina rompiendo brutalmente sus mandíbulas. Fatality. Número 2. Tiranosaurio Rex y Raptors contra el Indominus Rex. Jurassic World. Esta pelea es verdaderamente un festín para la vista. Cuando el diabólico Indominus Rex devasta el Jurassic World, solo hay un puñado de dinosaurios lo suficientemente poderosos para hacerle frente. Y así es como un T-Rex conocido es liberado para poner al Indominus en su lugar. Rexy y Blue unen fuerzas en una increíble Dinoalianza y con su fuerza combinada le patean su trasero jurásico. Es impresionante observar cómo estos dinosaurios se enganchan en una pelea tan brutal. Este tipo de acción es lo que hace a las buenas películas palomeras. La sorpresa más grande llega al final, cuando el Indominus se convierte en carnada para el poderoso Mosasaurio. Eso es asombroso. Número 1. Tiranosaurio Rex contra Raptors. Jurassic Park. Los dinosaurios de Jurassic Park maravillaron a los cinéfilos en 1993. Y los personajes humanos también eran bastante agradables. Así que cuando Grant, Ellie, Lex y Tim están atrapados por dos hambrientos Velociraptors, las cosas no se ven nada bien. En el último segundo, el T-Rex aparece en pantalla y atrapa un Raptor con su mandíbula. Esta es una de las sorpresas más inesperadas en la historia del cine. El segundo Raptor se trepa en la espalda de Rexy con sus garras afiladas. Pero wow, la manera en que Rex se avienta al Raptor hacia el esqueleto y ruge mientras cae la pancarta. ¡Qué increíble! Es fácil entender cómo es que esta película impresionó a tanta gente alrededor del mundo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.